Hace poco un famoso galán rompió muchos corazones, incluyendo el de Lucrecia. Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Aparte de eso, en mi caso, la peculiaridad de mi caso es que no había nadie en la iglesia. Mis padres empezaron una iglesia de cero cuando yo era pequeño. No había jóvenes, no había niños. Poco a poco fue llegando la gente, pero vivía en ese... No te puedes juntar con la gente de fuera de la iglesia, pero no había nadie dentro de la iglesia. Era como un poquito extraño. Y vivía como en una duda de qué lado quería escoger. Porque yo había sido cristiano porque me tocó ser cristiano. Soy hijo de pastor, nadie me preguntó si quería ser pastor, hijo cristiano o no. Estás ahí. Y en mi caso sí tuve muchas dudas, pero realmente mis padres fueron muy... O sea, no me dejaron tener novias. Es decir, ellos tenían muy claro. Entonces siempre que me veían como teniendo novias eran como... No, no se puede... No puedes despertar el amor antes de tiempo. Y honestamente a mí me daba mucha rabia ese versículo, ¿no? Porque cuando tú estás admirando en el lugar equivocado y te dan un versículo de ese estilo. Es como... No quiero ese versículo, quiero el de todo lo que me diste me importa. No, no. Entonces, bueno, yo crecí con esas dudas. Pero a la misma vez tenía la convicción de que eso era lo correcto. Aunque en cierta manera mi corazón miraba hacia Sodoma y Gomorra, yo tenía en mí los principios que mi familia había plantado de que eso no era el camino. Es decir, era... En ese momento, aunque hoy es que sí vale la pena, no estás seguro si vale esperar o no. Yo me sentía así muchas veces. Me sentía como que, bueno, si sí, bien, pero ¿y si no? Bueno, yo conocí a Nati en la iglesia. Ella servía en la cafetería de la iglesia, una especie de coyote, pero versión cristiana. Yo cantaba y ella dirigía la alabanza. Bueno, la conocí en la iglesia, vivía con nuestros pastores de jóvenes. Yo ya empezaba a viajar y aunque, pues cuando viajas en las iglesias conoces mucha gente, en el fondo siempre tuve la sensación de que yo me iba a casar con alguien de mi ciudad o de mi iglesia, más bien. Porque yo creo mucho en la iglesia local y aunque disfruto muchísimo viajar, sí que pensaba que la persona con la que tenía que estar era, tenía que entender mi iglesia, ¿no? Donde yo quiero plantar mi futuro. Y bueno, pues no hablamos mucho, la verdad. Pero bueno, yo en aquel momento pues hablaba también con una chica y ella hablaba con otro chico y no fue en ninguno de los dos lados y bueno, pues fui yo el que me empecé a interesar por ella. Con la dificultad añadida que ella vivía con mi pastora de jóvenes, con la que yo trabajaba todas las semanas y era como una hija, entonces bueno, digamos que estábamos bastante vigilados en el sentido de cuidado. Pero bien, bien, la verdad que fue un proceso muy bonito. No estaba el internet como estaba ahora, entonces yo para hablar con ella pues era un poquito más complicado con los mensajes y todo. Luego pues con los procesos de ser amigos especiales. Yo digo amigos espaciales porque hay que guardar espacio, pero especiales y lo llevamos muy bien. No fue todo fácil porque luego pues empezamos a conocernos, a conocer todo tiene cara A y cara B y yo recuerdo que para mí a la hora de ir tomando responsabilidad en mi relación con ella, pues nos hicimos novios y empezamos una relación de noviazgo y recuerdo que en muchas ocasiones me costaba o había algo dentro de mí que constantemente estaba buscando las cosas que no me gustaban de ella. No era algo intencional, pero aunque había muchísimas cosas de ella que sí me gustaban, como que tenía un ojo clínico para buscarle las cosas que no me gustaban. Y por eso me costó mucho decidirme. Yo duré de novio, creo que fueron 6-7 años. En medio pues terminamos, volvimos, lo de... Creo que pareja que no termina no es pareja. Tienes que romper, volver, perdona. Y en ese proceso Dios me fue hablando, porque bueno, yo viajaba, ya empecé a viajar mucho, entonces pues realmente aunque vivíamos en la misma ciudad, pues yo al viajar tanto, no estábamos tanto tiempo juntos, nos veíamos a lo mejor una vez a la semana. Era una relación cercana y a la vez distante. Y yo sí sentí como Dios me fue hablando hasta que llegó a un punto en el que Dios me dijo, tú vas a encontrar lo que tú busques. Me llevó al versículo de, llamad y si os abrirá, buscad y hallaréis. Entonces me decía, si tú buscas lo malo, es todo lo que vas a encontrar. Yo sentí como Dios me habló en ese versículo, que si buscas lo bueno, vas a encontrar lo bueno. Y a partir de ese momento yo decidí ver lo bueno en ella, y ella fue muy paciente conmigo. Los que estoy viendo este vídeo es una santa, porque aguantar tantos años es una santa. Y desde el día que Dios me habló y empecé a buscar lo bueno de ella, mi visión completamente cambió. Porque empecé a encontrar muchas cosas buenas que yo por mi negatividad o por querer buscar lo que sabía que no me gustaba, no veía. Y empecé a encontrar muchas cosas buenas que estaban ahí, que yo sabía que estaban ahí, pero les daban menos importancia que las malas. Y decidí creerle a Dios en el buscar lo que era bueno. Y entonces eso fue lo que me hizo decidirme a pedirle matrimonio. Yo tenía muchas inseguridades, por eso quizás tarde tanto. Inseguridades de ¿y si no va bien? o si no... Pero luego decía ¿y si no es? y luego me imaginaba que me moría. Y yo digo, bipolaridad máxima. Y en ese punto en que yo creo que Dios me confrontó, yo tomé la decisión. Y empezó el proceso de preparar nuestra vida juntos, ¿no? Y nosotros, fíjate que yo no era el típico novio de hablar de cuántos hijos íbamos a tener. Porque como tenía tantas inseguridades, yo pensaba, no quiero decir cosas que luego no voy a hacer. Y fue un proceso muy bonito durante todo ese año de buscar, empezar a hablar de cosas, de cuántos hijos queríamos tener, cuántos no... Todo este proceso de vida. Duramos un año preparando la boda y bueno, llegamos al punto de la boda. Y yo quiero decir esto porque en mi caso, yo sé que en todos los casos no es así, pero yo sí tenía mucho temor. Y luego el hecho de pensar de que las bases de un ministerio... Yo tengo una banda musical, pero es un ministerio. Estaban fundamentados en la soltería, era una mentira del diablo. Y en el fondo esas mentiras se fueron como miedos, ¿no? Como que ¿y ahora qué? Y cuando tomé la decisión de creerle a Dios y de casarme, lo que te puedo decir es que desde ese día, nuestro ministerio ha mejorado increíblemente. Los conciertos a los que nos invita son mejores, la influencia es más grande. Es decir, la palabra de Dios dice que el que haya esposa haya el bien. Increíblemente dentro de la iglesia yo había generado un miedo de el día que te cases se acaba. Y en realidad Dios dice, el día que te cases empieza. Y yo lo creía, o sea, yo hasta lo he predicado un montón de veces. Pero en el fondo tenía como el miedo de, ¿y si se acaba esto por casarme? O sea, hoy veo que es muy diferente. Y eso también me frenó mucho de obedecerle a Dios. Y si me dices, ¿de qué te arrepientes? Puedes no darme casado antes. Creo que esa fue mi prueba de fe. Y vale la pena esperar porque te estás dando valor. Es lo primero que estás haciendo. Estás creyéndole a Dios que Dios te dice que eres alguien especial, que eres una chica especial, que no te tienes que regalar o que eres un chico especial. Y no tienes que estar llenando tu currículum de víctimas. Al revés. Todo eso es simplemente echar a un pozo sin fondo. Yo creo firmemente que, aunque uno duda si eso es la verdad cuando vives en una vida aprobada por Dios, en ese pozo, ese pozo sí tiene fondo. Y tú vas llenando de amor un lugar, un hogar que sí se llena de amor, que sí ves resultados. No solamente son los hijos, sino es la convivencia, son los planes de futuro, es el servir a Dios junto a tu pareja. O sea, tiene muchísimas ventajas, que el mundo le quita valor, pero lo primero que tenemos que hacer es darle valor, porque sí que tiene valor. Sí vale, sí vale la pena esperar. Sabíamos que querías conocer esta historia, una hermosa historia de amor que sigue inspirando multitudes. Muchas felicitaciones a nueva pareja de casados. Quique, Natalia, que Dios les bendiga muchísimo y que sigan inspirando grandemente a esta generación. Esto nos confirma una vez más que sí vale esperar por la persona correcta, esa que Dios tiene para ti. Nos vemos la próxima semana con más y próximamente espera por muchas más historias de amor que siempre has querido conocer. Nos vemos la próxima semana. Chao.